Ministerio del Interior Radio Vigía empezó prácticamente como una radio AM hace 33 años con una dependencia orgánica y administrativa de la Dirección Nacional de Control de Tránsito y Transporte Terrestre. Nació con esta visión prácticamente de ser, tenía una orientación básicamente de lo que son las leyes y las normativas de tránsito como tal. Y fue evolucionando y bueno, gracias a, en este sentido, a la apertura y a la confianza que ha tenido el Ministerio del Interior con la Policía y al apoyo netamente del Ministerio del Interior, se llegó a consolidar un proyecto, se ha estado peleando desde hace ya unos cuatro años atrás, para llegar a lo que es tener una cobertura FM, de acuerdo a las nuevas tendencias de comunicación actual. y es así que se obtuvo la adquisición en el 2015 a través de Arcotel, gracias a la gestión que se realizó a través de la Dirección de Comunicación Estratégica. En coordinación con el Ministerio del Interior, pudimos llegar a obtener la concesión de la frecuencia FM, una matriz y diez repetidoras a nivel nacional. En 90.5 nos encontramos en este momento y bueno, el dial cambiaría en las diferentes provincias. Este es un dial muy importante ya que nos encontramos prácticamente en la mitad de todas las frecuencias, de todas las emisoras a nivel de lo que uno busca por lo general. Entonces, muchas veces se van a los extremos y nosotros estamos en la mitad, siempre van a pasar por nuestro radio. Y de a poco hemos estado, estamos en emisiones de prueba, pero vemos que, de acuerdo a lo que estamos haciendo, seguimiento de oyentes, estamos viendo que a pesar de que son emisiones de prueba, la gente ya está apegada a lo que es la sintonía de esta radio. Tiene mucha, existe mucha expectativa. Sí, lo que nosotros invitamos a toda la ciudadanía es que vamos a salir al aire, 90.5, bueno, estarán a través de las redes sociales, tanto en la red social del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Radio Vigía. Vamos nosotros, ya que conozcan los diales de las 10 otras provincias, les invitamos a que escuchen, vamos a tener una programación excelente, muy variada y que les va a interesar, porque vamos a hablar de temas muy importantes en cuanto a seguridad. Les invito a que se descarguen la aplicación, todos los dispositivos Android pueden descargarse ya, ya se encuentra ya en Google Play. Radio Vigía, sí, visiten nuestra página web radiovigiafm.com y nuestras redes sociales, nosotros estamos ahí, tendrán información de primera mano, si ustedes quieren escuchar a través de la radio un tema puntual, pueden recomendarnos a través de las redes sociales. Este será un portal, realmente, la Radio Vigía será un instrumento de la Policía Nacional para llegar un poco más a la comunidad.